El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. La parábola que el texto lucano pone en boca de Jesús, se convierte en piedra de clave que sostiene la estructura de la naturaleza esencial que somos. Haciendo frente a las trampas en que se mueve el falso yo, invitándonos a transitar de manera permanente, el camino del conocimiento de uno mismo. La sociedad de cada tiempo, y la nuestra en grado superlativo, vende el sentido de la vida, en estuche de programas emocionales de felicidad, diseñados a medida del ego, y por ello, infectados de autorreferencialidad, como insiste hasta la saciedad del Papa Francisco, siendo por ello botín de cajón desastre. La buena noticia no se cifra en estar exentos de problemas, combates, contrariedades, contratiempos, sino que cuando atravesamos ánidos valles, los convertimos en oasis, porque quien se definió como el camino, se convierte en camino del caminante. Y entonces, se encarnan aquellas letras del poema de don Antonio Machado. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. La de los perfectísimos, inmaculados, doctorcillos de la vida que se dedican a sacar pajas en ojo ajeno, teniendo vigas en los propios. Ea, que a cada uno se nos tome la tensión ocular, la del corazón, por si tenemos que pedir cita para revisión oftalmológica. Padre Eterno, hoy es un buen día. Te alabo y te bendigo por este amanecer, por este nuevo día. Porque respiro, porque estoy vivo, porque tengo una nueva oportunidad para convertir mi vida, más a ti. Este momento de la mañana es para mí, un momento de bendición. Es un momento privilegiado, pues puedo encontrarme contigo y sentir que me amas, y me proteges. Confío en que hoy será un buen día. Esa es mi esperanza. Aunque sé que hay posibilidad de encontrarme, con situaciones, cosas, o personas que pudieran dañarme. No quiero desanimarme en la tarea, de entender que, aún de esos contextos difíciles, se puede esconder algo más grande y bueno. Pues todo pasa para bien, para aquellos que tú amas. Todo pasa para bien, porque tú defiendes y proteges a los que se acogen bajo tu misericordia. Por el hecho de que me sienta vivo, es motivo de mucha alegría, y es suficiente motivo, para ir con fuerza y esperanza. Me levanto con ganas de pelear con todas mis fuerzas. Hoy, mi corazón se siente optimista. Ayúdame a saber manejar los sentimientos de tristeza o de nostalgia, si se llegaran a presentar durante el día. Lléname de ti, quiero andar seguro de ti. Lléname corazón de tu amor y de tu fuerza, para ser capaz de mantenerme firme, y no darme por vencido tan fácilmente. Te alabo, en verdad, por todo lo que haces en mi vida, porque al despertar, puedo sentir tu compañía, tu fuerza, tu amor. Te alabo, porque tú me haces permanecer firme en la batalla de la vida. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. A ti me dirijo, pues eres el pilar que sostiene mi vida. ¿Qué sería de mi vida sin ti? No quiero siquiera imaginarme, lo ruda que sería mi vida, y la falta de sentido que acabaría por aplastarme. Todos los días me renuevas, y me infundes tu aliento, que me lleva a vivir en libertad. Ayúdame a no cansarme en el camino. No permitas que renuncie a seguir caminando. Que cada vez que piense renunciar, sea tu fuerza la que me sostenga. Sea tu paz quien seque mi cansancio, y que sea tu espíritu el que me llene de su fuerza, para poder avanzar en el camino. Sigue haciéndome fuerte, valiente, y capaz de salir adelante. Sigue instruyéndome. Sigue hablando a mi corazón con el poder de tu palabra, que me alimenta cada día. Te alabo y te bendigo, porque me llenas, me bendices y me guardas en tu amor, y eso me basta. Aunque tuviera todas las riquezas y posesiones del mundo, si tú me faltaras, no tendría en realidad nada. Quiero iniciar este día, encomendándote todo lo que viviré, y a todas aquellas personas que encontraré. Toma el control de todo, incluyendo el control de mi vida y corazón. Que sea consciente de que tu compañía no me falta, pues es lo único que da esperanza a mi vida. Ánimo para mi día, motivo para luchar. Gracias, porque sé que obrarás cosas buenas en mí, hoy y siempre. Porque sé que será un tiempo de gracia y de bendición para mi vida. Porque entiendo que tus planes no son los míos, e incluso son más perfectos. Te alabo y te bendigo, por todo lo que haces y harás en mi vida. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de partos, como un viento del desierto, que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.